Muy buenos días, espero que tengan una excelente mañana, una semana de verdad maravillosa. Aquí andamos nosotros dándolo todo, la verdad es que el frío se va a seguir sintiendo en la ciudad de Mexicali, sobre todo el día de hoy, que solamente vamos a llegar a máximas de 15 grados centígrados, amanecimos con 7, tenemos 61% de humedad y 11 kilómetros por hora los vientos. También mencionarles que esta lluvia muy posiblemente se empiece a presentar después de la una de la tarde, entonces ustedes saquen sus paraguas, sus impermeables bien abrigaditos, porque el día de hoy la verdad es que va a ser muchísimo frío aquí en la ciudad de Mexicali. Vamos a ver la ciudad de Tijuana, cómo va a estar con nosotros este clima también mínimas de 5, máximas de 12, también 70% de probabilidad de lluvia, 80% de humedad y vientos muy tranquilos en solamente 13 kilómetros por hora. La verdad es que por lo menos los vientos van a descender acá en la parte de la coqueta Tijuana, así que ustedes ya lo saben, el paraguas no nos puede faltar el día de hoy. Espero tengan una muy bonita semana y se queden con nosotros porque tenemos muchísima más información aquí en su programa a primera hora. ¡Suscríbete al canal!